Hola Virgo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo quiero agradecer a todos los Virgo que se siguen suscribiendo a mi canal que me siguen dejando sus comentarios, sus likes muchísimas gracias a todos por ello y también y sobre todo muchísimas gracias a todos aquellos Virgo que me vienen acompañando durante todo este 2017 lo que tengo aquí Virgo es la predicción para el año 2018 como siempre va a ser una tirada para hombres y para mujeres para todos aquellos que estén solteros, casados, en pareja, buscando una nueva pareja o cualquier estatus digamos sentimental o legal esta vez vamos a hacer una versión extendida de la lectura para tratar de abarcar todos los temas relevantes para ti en este 2018 incluyendo temas de amor, de trabajo, de dinero y muchos otros ya sabes que esta es una lectura muy general para todos los Virgo y que siempre puedes ampliar la información viendo el vídeo de tu signo ascendente así es que vamos a empezar a ver Virgo que te trae este 2018 2018 es un año para Virgo marcado por a ver como te lo voy a explicar marcado por una posible digamos insatisfacción o una posible desilusión 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 cuando intentas hacer unas cosas que no te van a estar saliendo como tú quieres y el secreto lo tenemos justo aquí el secreto va a estar en que siempre y cuando tú te dejes llevar por los consejos de tu ser interior de aquella vocesilla que te sabe decir lo que está bien y lo que está mal de aquella vocesilla que te aleja de tus egos de aquella vocesilla que te dice que cosa es lo correcto en tu vida vas a tener un éxito pleno y total pero en los casos que tú digas ay si mi conciencia me dice de hacer tal cosa pero yo prefiero hacer tal otra fracaso en aquellos momentos donde quieras ser egoísta fracaso en aquellos momentos donde donde tu ego rompe misteria fracaso en aquellos momentos donde no ayudes a los demás o no tengas esa esa generosidad o esa humildad para los demás fracaso tu éxito va a estar asegurado siempre y cuando te dejes llevar justamente por los designios del universo por los designios de Dios por los designios de aquel mundo que nos sabe llevar y en ese caso tu éxito está asegurado a todo nivel y como Virgo seguramente quiere tener un año maravilloso y además segurísimamente Virgo quiere ser cada día mejor persona es por eso que las cartas ya me muestran que Virgo lo va a estar logrando Virgo va a estar pudiendo conseguir éxitos gran felicidad va a estar logrando un equilibrio en su vida va a estar logrando también unos cambios radicales para llegar a esa felicidad a ese éxito a esa situación feliz Virgo se va a empezar a dar cuenta en cierto momento de que si empieza a actuar según todas las cosas que Dios, universo le esté enviando todo le va a salir como si fuese un gol de media cancha ¿vale? así es que entendiendo cómo es que hay que actuar este año para no sufrir sino salir vencedor aquí tenemos ese maravilloso haz de oros que es sólo para ti vas a lograr conseguirlo y cada vez de forma más fácil haciendo uso más que de tu libre albedrío de esa voluntad de Dios, universo ¿vale? así es que vamos a empezar vamos a empezar a ver cómo esto se va a ir traduciendo en los diferentes aspectos de tu vida Virgo Virgo, a nivel del trabajo a nivel del trabajo lo que se espera es que evalúes las situaciones que hables, que converses que veas la situación que tienes laboral y que fluyas en lo que se te viene que fluyas que te dejes llevar por aquello que Dios universo te va a estar dando porque es un gol ya te lo digo y gol merecido pero al principio del año lo que se ve es que Virgo va a intentar estar como luchando por obtener ciertas cosas en el trabajo y se le ve pasándolo bastante bastante difícil bastante mal porque quiere sacar adelante unos temas o lo quiere sacar adelante de una forma que no es la forma conveniente o no son los temas convenientes a lo mejor no son los productos convenientes que está intentando vender colocar negociar y lo que tienes que darte cuenta es que esa puerta que se te cierra déjala escoge otra y al ir haciendo cambios cambios diferentes radicales vas a ver como tu vida cambia en un 200% Virgo lo que va a tener que hacer este año en su trabajo es dejar pasar o matar apartar de sí todos los proyectos que no le funcionan y cambiar radicalmente a otros Virgo sufre una metamorfosis profesional una metamorfosis que a algunos les lleva a viajar y cambiar de país a otros les llevará a cambiar radicalmente de área en la cual se estaban desenvolviendo pero es en enfrentar el problema que encuentras tu propia victoria ahí está es ese problema que lo vamos a transformar en victoria y lo va a estar consiguiendo Virgo si es que no se queda peleando y peleando y peleando por lo que cree que tenía que ser vale hace falta cambios y cambios radicales puerta que se te cierra puerta que la dejas y te vas a otra si no se venden que se yo las patatas pues intenta con las zanahorias o los tomates vale vamos a ver como se presenta esto para los autónomos y para también las sociedades para aquellas personas que llevan su propio negocio como quien dice año de éxitos año de mucho dinero año tal vez de viajar mucho de expandirse de vender por internet gente que a lo mejor clientes suyos que a lo mejor ni ves ni conoces pero el éxito está asegurado para ti siempre y cuando sigas haciendo estos cambios estos giros estos movimientos mucho dinero negociaciones ventas realmente éxito para estas personas que no le tienen miedo al cambio es como se les presenta a estas personas que van a ir fluyendo con lo que se venga y lo que no fluye queda atrás muy bien realmente maravilloso vámonos con las personas de Virgo que están a la búsqueda de empleo oferta de empleo y se presenta en una empresa grande fuerte un trabajo que dominas un trabajo que te gusta un trabajo que es como anillo al dedo para ti se te ve con grandes ganancias se te ve muy estable se te ve también ganándote un dinero que necesitabas que es tuyo que no lo sueltas por nada ojo con caer pues en este no querer soltar no querer gastar no querer ojo con eso porque nunca viene bien el dinero tiene que fluir como el agua para que siga fluyendo hacia nuestras manos vámonos con estudiantes personas de Virgo estudiantes que van a ser como quien dice un cambio pueden estar cambiando de centro donde estudian pueden estar cambiando de carrera pueden estar cambiando a lo mejor una carrera que les trae mayor satisfacción y por la cual si van a querer entregar todo lo que esté de su parte porque por fin se sienten felices así es que Virgo está teniendo cambios radicales a todo nivel si tú te das cuenta que trabajas 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 o digamos estudias 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 y no eres feliz no obtienes los resultados que tú quisieras a lo mejor hace falta ese cambio ¿si? ese cambio porque a lo mejor si tú quieres qué sé yo estudiar empresariales pues hay otros sitios donde estudiar empresariales si tú querías dentro de esto hacer una especialización pues a lo mejor otra especialización es la que te conviene todas aquellas personas de Virgo que lo estén dando todo y que no se sienten bien o que no logran los resultados este cambio les favorecen y que estudies inglés a lo mejor un cambio de centro es lo que te conviene ¿vale? hay cambios que se dan en la vida de Virgo porque si no no tienen buenos resultados ¿vale? vámonos ahora con temas de economía felicidad gran abundancia sobre todo cuando dejamos de lado proyectos que estaban muertos proyectos que estaban bloqueados uniones o contratos que estaban muertos y bloqueados una vez que cambiamos eso cambiamos de tema radicalmente empieza la abundancia a venir estamos felices contentos y eso hace que este dinero que empezamos a ganar nos traiga todavía más dinero éxitos financieros gran felicidad para ti y los tuyos gracias a tus ganancias económicas vámonos ahora a ver tema de amistades amistades con las que Virgo puede estar rompiendo este año va a estar evaluando quién me conviene quién no me conviene quién me quiere quién no me quiere lo mismo en sus relaciones que podrían ser de corte laboral gente con la cual a lo mejor me codeo Virgo va a estar justamente haciendo corte con aquellas personas que no le convienen va a estar evaluándolas va a estar decidiendo este sí este no y va a estar cortando con aquellas personas que no le dejan fluir a nivel de los familiares veo peleas veo desencuentros veo a Virgo que intenta hacer las cosas muy a su modo intentando imponerse por la fuerza eso no te lleva a nada solamente te lleva a enfrentamientos donde mueren las relaciones te veo más bien creando más caos que resolviendo temas Virgo se le ve que tiene que nuevamente fluir este año hay que apechugar con lo que hay y el universo te va a poner los motivos por los cuales fluir hazlo que tendrás un gol y si en ese fluir tienes que tragarte un poquito el orgullo trácatelo porque ahora vas avanzado y estarás avanzando hacia la felicidad y el éxito más vale que en los momentos en que montarías en furia no hagas nada porque las cosas entonces fluirán de alguna forma y fluirán en más positivo que poniendo tú este empeño esto no no te conviene para nada no te conviene para nada y eso también se ve a nivel del hogar de la casa a nivel de la casa donde tú puedes elegir y tú puedes elegir crear un ambiente favorable fructífero rico un ambiente maravilloso pero tú también puedes elegir llevar las cosas por el lado del egoísmo por el lado de yo quiero lo que yo quiero y a mí me da menos que yo exijo no sé cuántos y no será nada provechoso para ti exigir cosas en este momento no te son provechosas tú avanzas más cuando fluyes con la situación tú avanzas más cuando te atienes a lo que el universo te está mandando porque ahí es donde la cosa empieza a funcionar de una forma que tú mismo no habías previsto ¿vale? en ese intentar solucionar las cosas pero no por la fuerza simplemente porque hay que solucionarlas intentando llegar a puntos medios y de acuerdo es donde logras resultados que ni tú habías previsto ¿vale Virgo? ahí está tu nivel digamos de éxito sobre todo para aquellos que están peleando por niños por custodias por personas a su cargo cuidado porque podemos fastidiar más las cosas ¿vale? entonces no estemos peleando a ese nivel intentemos más intentar llevar las cosas porque vamos a tener la oportunidad de hacerlo más por la vía del positivismo del transigir del ganar ganar ¿sí? del equilibrio de la comunicación porque ahí es donde se acaban las peleas y empezamos a dar pasos hacia adelante ¿vale? a nivel de viajes muchos viajes que puede estar realizando Virgo este año y viajes largos viajes que te llevan de un punto del planeta a otro viajes que puedas hacer pues digamos cruzando océanos realmente cosas muy bonitas no temas en ningún momento el hablar no temas el comunicarte tienes a tu favor esa parte ¿no? de poder convencer mediante la palabra no mediante la lucha la lucha hace que la persona con la que estés directamente quiera defenderse y entonces ya bloqueaste en cambio el hablar abre puertas a un entendimiento de la otra parte a que se dé cuenta de cosas y que tú te des cuenta de cosas que no veías antes de que se te abra un mundo en realidad a nivel a nivel de ¿qué más? ¿qué más tenemos? a nivel de solteros a ver solteros solteros que quieren encontrar una pareja solteros de virgo que digamos que va a haber dos planos el plano consciente en el que virgo quiere encontrar una pareja donde sí quiere tener todas estas posibilidades ser feliz y yo quiero una pareja y todo esto pero hay un segundo plano en el que virgo en realidad le puede hasta fastidiar tener una pareja puesto que si tengo una pareja le quiero tan perfecto o tan perfecta que si no es así mejor no quiero una pareja entonces realmente lo que estás queriendo es no una pareja estás queriendo pues una persona perfecta a tu lado y esto va a ser sumamente difícil de encontrar y entonces jugamos a dos bandas ¿no? tu consciente diciendo que la quieres a esa pareja ¿no? y las oportunidades vienen pero tu inconsciente que cierra puertas a cualquier persona que no entra dentro de esos estándares tú puedes lograr que el amor venza tú puedes lograr darte cuenta de esta situación en la que vives y ser sincero o sincera contigo mismo misma y entonces si llegará ese amor ese amor abundante ese amor maravilloso a tu vida pero tienes que ser plenamente consciente entonces a lo mejor no pedir perfecciones sino pedir simplemente ese amor que venga a tu vida una persona que te ame una persona a la que tú ames y una persona que te haga feliz y a quien tú puedas hacer feliz y entonces eso sí vendrá a tu vida porque está está dado pero parece ser que tú solito o solita cierras esa puerta cada vez vámonos a ver espiritualmente cómo está Virgo Virgo hace grandes avances este año por estar en paz por estar en armonía por cerrar ciclos de su vida y empezar nuevos caminos su gran lucha este año va a ser con su ego un ego que le lleva a pelear un ego que le lleva a no aceptar lo que el universo me da y ese ese pelear va a hacer que simplemente en el transcurso del año te rindas a la evidencia de que contra el universo Dios no se puede luchar es imposible y allí va a estar tu gran avance allí va a estar esa ese arrodillarte a la evidencia de que hay alguien que mueve los hilos de forma más fuerte y que los mueve siempre a tu favor lo que pasa es que al inicio parece que no no pero luego nos damos cuenta que sí vale grandes avances para Virgo este año a nivel y cuanto espiritual que esto hace que toda tu vida funcione al final esto hace que toda tu vida digamos tus éxitos lleguen mucho más rápido porque esto es lo que tienes cierre de ciclos y cierre de ciclos exitosos y cuanto más rápido tú te rindas a la evidencia de todo lo que te manda universo Dios la fuente es lo más beneficioso para ti más rápido logras hacer cambiar toda tu vida y toda tu vida es un gol vámonos a tema de pareja que creo que es ya lo último que tengo no tengo objetivos objetivos que Virgo tiene que estar replanteándoselos puesto que algunos objetivos que quería pues parece ser que no le son muy beneficiosos no 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 coinciden con lo que el universo le quiere mandar y simplemente vas a tener que ponerte los nuevos objetivos de vida en relación a todo lo que el universo te está dando vale y acuérdate todo lo que el universo te va a dar así parezca un gran problema si va a ser un aporte de una gran solución a tu vida así es que hay un replanteamiento de objetivos a principios del año Virgo lucha contra esto pero luego se rinde la evidencia de que es que al final si me convenía y ahí es donde se empieza a replantear todo esto es muy bonito y por último tenemos tema creo que ya es lo último de pareja pareja parejas felices parejas exitosas hay una hay un primer inicio digamos en el que Virgo esta situación no la ve de esta forma Virgo lucha Virgo pelea mucho hasta que llega un momento en que es como que Virgo se ilumina Virgo se da cuenta que viene luchando contra una persona que quiere contra una persona que de verdad ama y ahí es donde recapacita y dice pero que estoy haciendo que es más importante yo ganar una discusión o yo ganar como se hace algo o mi pareja a la que amo y adoro se ven nuevos inicios para estas parejas y nuevos inicios también para aquellos que tienen hijos donde todo se torna mucho más feliz todo se torna abundante todo se torna maravilloso donde se festeja se festeja también puede ser el tener hijos vale puede haber niños viniendo este año a las parejas Virgo en todo caso hay gran felicidad en familia para aquellos que ya tengan familia consejos adicionales consejos adicionales tengo mira tú siete virtudes ¿no? que son digamos un poco la llave de la felicidad guíate por las virtudes ¿no? las virtudes de humildad generosidad paciencia templanza caridad dirigencia castidad estas son las siete virtudes tú puedes empezar a aplicarlas en tu vida para darte cuenta de lo que se te está viniendo que es un gran regalo del cielo lo que se te está viniendo pero hay que saber reconocerlo es este cambio digamos entre lo que yo quiero y lo correcto que me puede causar esta desazón al principio del año pero luego me doy cuenta de la maravilla que es cartas te dicen justamente vive en alegría y para obtener esta alegría tienes que dejar de lado ¿sí? a lo mejor pues malos elementos que no son por tu bien que no te convienen y dedícate un poco más a servir servir a los demás servir en humildad servir en generosidad servir pacientemente en equilibrio para que justamente empieces a darte cuenta de las maravillas que te puede estar trayendo este 2018 Virgo yo espero que este vídeo te haya gustado de verdad te deseo un maravilloso 2018 que si ya sabes lo tienes lo tienes ganado tienes a Dios de tu parte trayéndote grandes regalos si sabes reconocerlos si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos nos estamos viendo muy pronto adiós